Pensaba que este momento nunca llegaría. Un iPhone sin notch. De locos, esto es de locos. Espera, espera. Pero si tiene, tiene ceja. ¡Ay, no! ¡No! ¡No! Vale, vale, que ese era el normal. Vale, vale, este sí. Este sí. Espera, pero si el notch se está haciendo más grande. ¿Qué es eso? Empezamos con el resumen de las novedades que ha presentado Apple en su última Keynote. Para empezar tenemos el Apple Watch Series 8. Que en honor a la verdad es muy similar al anterior. Pero trae novedades. Principalmente el nuevo sensor de temperatura pensado para la salud femenina. Han dicho que con él podrás hacer un cálculo retrospectivo de la ovulación. También tenemos un modo de detección de choques. Por si tienes un accidente que el reloj avisa emergencias. Básicamente como el modo caída pero pensado para accidentes automovilísticos. También han mostrado nueva generación del Apple Watch S, el más económico de la familia. También incluye la detección de choques y han optimizado un 20% la velocidad de su chip. Pero la sorpresa de los relojes ha sido el nuevo Apple Watch Ultra. Y que no te engañe el nombre. En lugar de optar por el lujo es un modelo fabricado expresamente para deportistas en situaciones extremas. Hasta 60 horas de batería, GPS de precisión, sumergible hasta 100 metros y construido en titanio y cristal de zafiro. Básicamente un Apple Watch ultra resistente que además viene con diversas correas diseñadas para cada deporte. Tenemos nuevos AirPods Pro. El principal atractivo es su chip H2. Que promete mejorar todas las características del sonido. Incluida la cancelación de ruido. Además su batería es un 33% superior al modelo anterior. Ahora sí llegamos al main event, al Jagger contra Bustamante de esta Keynote, a los iPhone 14. Concretamente al 14 y al 14 Plus. Desgraciadamente estos modelos mantienen prácticamente el mismo diseño que el iPhone 13. Y no solo el diseño, mantienen incluso el mismo chip A15. Pero el sombrero es nuevo. Donde encontramos el mayor upgrade es en sus cámaras. Contamos con nueva cámara principal, con un sensor algo mejor. Tenemos mejoras también en el sensor de profundidad. Y la cámara selfie ahora cuenta con enfoque automático. No hay demasiadas sorpresas con estos modelos. Donde si encontramos el gran salto es en los nuevos iPhone 14 Pro y Pro Max. Los rumores eran ciertos. El típico notch por fin queda atrás. Pero es mucho más que eso. Ya que ahora el orificio cobra vida y se adapta para mostrarnos notificaciones. Estos nuevos iPhone Pro y Pro Max también estrenan SoC. El A16. Fabricado en 4 nanómetros. Con 6 núcleos de alto rendimiento. Y 2 de alta eficiencia. También se mejora la GPU. Y respecto al apartado fotográfico. En esta ocasión han optado por un sensor de 48 megapíxeles. Estabilización óptica de última generación. Y distancia focal de 24 milímetros. Tiene una pinta brutal. Luego tenemos nuevo gran angular. Ya veremos si por fin está a la altura. Y respecto al vídeo han incluido soporte 4K. Hasta 40 FPS para el modo cinematográfico. Estate atento al canal porque muy pronto vamos a hacer análisis a fondo de este iPhone 14 Pro. Además lo vamos a sortear. Así que suscríbete si no lo estabas. Déjame un pedazo de like. Y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Hasta luego. Descarga la app de Choyómetro para ser el primero en encontrar tus productos favoritos al mejor precio. Ponerte una alerta es súper sencillo. Dentro de la aplicación accedes a tu perfil. En la esquina inferior derecha. En la pestaña alertas nos saldrá la opción crear una alerta. Para crear tu alerta personalizada solo tendrás que escribir la palabra clave sobre el producto que estés buscando. También podrás elegir la temperatura del chollo. Cuanta más temperatura mayor ahorro. Con las alertas de Choyómetro por fin podrás despreocuparte. Ya que será la propia aplicación quien te avise de los mejores precios y descuentos. Choyómetro por fin. ¡Gracias!